Se multiplicó el número de colombianos con ganas de ver al Papa, lo que indican los indicadores. La firma Hoteles.com revela que en comparación con el año anterior, el número de colombianos viajando a Roma en esta temporada aumentó 268%, 200% para Jerusalén, 137% a París y 89% a Ciudad de México. Esto indica que en un año ha crecido la fe y el presupuesto. Esto es lo que indican los indicadores.